Bueno, ya vimos cómo podríamos utilizar una porción de píxeles del vídeo para hacer una estabilización y ahora vamos a ver cómo utilizar lo mismo una porción de píxeles del vídeo pero para hacer un traqueo de movimiento vamos a utilizar este vídeo que se llama video track 4 voy a poner una nueva composición y lo que vamos a hacer ahora es seguir elegir una porción de píxeles de este auto por ejemplo y que nos determine todo el movimiento que tiene a través del vídeo para luego poder agregarle un cartelito de información que va a ir pegado digamos al auto bueno primero se tiene que fijar que el vídeo sea progresivo entrelazado en este caso es progresivo porque si no tendría acá la data de que es entrelazado al lado de esto y voy a abrir mi panel donde están bueno todas las opciones de traqueo y estabilización y elegir track motion y me aparece a mí acá el panel donde tengo todas las opciones me aparece el punto de traqueo 1 porque yo ya elegí que iba a hacer un traqueo de movimiento si hubiera hecho clic acá en track motion hubiera sido lo mismo me hubiera aparecido el punto de traqueo de movimiento voy a agrandarlo a 200 para poder situarme mejor y voy a hacer un clic dentro del primer cuadrado y lo voy a ubicar por ejemplo acá donde está el capot tenía bastante contraste y voy a elegir y voy a hacer un clic acá en cualquier vértice del segundo cuadrado y lo voy a hacer bastante grande como para que no pierda esta porción de píxeles que elegimos o sea que en el cuadro siguiente nunca aparezca por ejemplo adelante de esto no si yo hiciera un recuadro muy chiquito como el auto va avanzando muy rápido seguramente perdería el traqueo así que bueno vamos a elegir y hacer un clic acá y esta porción de píxeles y este tamaño para el cuadrado de afuera bueno me tengo que fijar si cuando pasa por ejemplo por acá por detrás del poste no pierde el traqueo y si no igual hay una forma de arreglarlo y lo otro que me tengo que fijar es acá en option vamos a controlar que esté todo bien bueno el nombre es tracker 1 esto se tiene que fijar que esté en rgb porque así va a analizar mejor esa porción de píxeles y acá no voy a tildar track fill porque es un vídeo progresivo como dije si fuera entrelazado tendría que clicar acá track fill bueno voy a hacer el traqueo aprieto acá play vemos que se mantiene bien incluso cuando pasa por detrás del poste así que no tuve ningún problema si hubiera pasado por detrás del poste y hubiera perdido el punto de traqueo voy a agrandar esto tendría que haber vuelto a esta altura del vídeo o cuando pasaba por acá apretar un stop luego me adelantaba por ejemplo y si veía que ahí perdía el punto de traqueo toca apretar la tecla alt hago un clic acá y lo volví a situar ahí o en otro lugar donde me permita hacerlo pero siempre va a conservar toda esa información en tracker 1 voy a volver a traquear a partir de este punto digamos que se mantiene perfecto el traqueo siguiendo siempre el movimiento del auto bueno ahora yo tengo que enviar esa información del traqueo vamos a ver a dónde permite enviarla en el caso de la estabilización era la mismo layer del vídeo pero vamos a ver acá qué opciones tenemos vemos que no nos aparece ninguna como para clickear o sea ni siquiera layer porque cuando hacemos traqueo movimiento no podemos poner esa información en el vídeo y en la otra opción que podríamos tener efectos tampoco aparece habilitado porque no colocamos ningún efecto en el vídeo así que vamos a hacer cancel acá y vamos a mostrar cómo lo podemos poner por ejemplo en un efecto de vídeo voy a ir acá panel de efectos y voy a elegir el efecto bim que está acá en generate se lo voy a colocar directamente acá el vídeo vemos que este efecto lo que nos hace es nos crea dos puntos de inicio y de final y una línea en el medio esta línea la podemos hacer completa yo pongo 100% me va a ir al final del otro punto podría cambiar acá por ejemplo por un color más azul y de la forma para que aparezca esta línea dentro del vídeo por más que esté aplicada acá es poniendo cada la opción composite me aparece dentro del vídeo bueno ahora lo que voy a hacer es por ejemplo poner esto acá arriba como si yo acá luego pusiera alguna data pero yo creo que este punto que es el punto de inicio acabamos de punto de inicio siga al auto en todo su recorrido entonces vamos a volver acá al vídeo y para que nos aparezca el punto de traqueo vamos a elegir acá tracker 1 que era donde hicimos nosotros el traqueo y vamos a ir acá edit target ya tenemos clickeado en efecto porque no tenemos un objeto nulo por ejemplo otro lugar donde ponerlo y vamos a decir que lo deje acá en el punto de comienzo digamos de este efecto vamos a hacerlo ok y vamos a aplicar acá x y y ahí vemos que ese punto se mantiene pegado a lo largo de todo el recorrido que hace el auto o sea el traqueo funciona perfectamente bueno ahora por ejemplo vamos a agregarle cosas a este vídeo voy a agregar acá por ejemplo este archivito como para hacer que está poniendo alguna información gráfica le voy a poner acá y le voy a aplicar el efecto invert para que parezca oscuro vamos a ponerlo acá en el centro de este punto que va a quedar ahí fijo y vamos a agregarle al auto como si fuera este visor como una información que va dando junto con este otro archivito con canal alfa que vamos a aplicarle también invert porque están en negro las letras y no se ven que simplemente es como si fuera un texto que va apareciendo ahí no tiene ningún sentido no pero es como si estuviéramos siguiendo el auto con esta información bueno vamos a elegir estos dos layers y podríamos hacer que nos quede ahí por lo tanto esta información esta posición de estos dos layers tendrían que ser igual a la que tiene acá este punto del efecto que usamos bueno lo que tenemos que hacer es anidar la posición por ejemplo de este holograma al starting point de acá del efecto beam así que vamos a clicar acá este candado como para que yo ahora por más que vaya a otro layer no me desaparezca esto voy a clicar acá en el layer de posición la P para que me aparezca la posición y voy a hacer un alt click sobre este relojito para que me permita escribir una expresión o anidar algo y voy a anidar esto al punto de comienzo voy a hacer un clic ahora acá afuera y vemos que me lo sitúa justo en ese lugar siguiendo al auto vamos a hacer lo mismo con este panel de texto que aparecía que se llama graph 2 y directamente eso lo puedo hacer anidando esa capa de texto al layer de abajo para que vayan juntos bueno vamos a ver si funciona y si evidentemente queda como si yo estuviera poniendo alguna información sobre ese auto esta es una de las opciones que nos da hacer un traqueo de movimiento seguir un objeto dado del vídeo tener su posición en toda la línea de tiempo y poder agregar información la opción creativa que ustedes consideren más apropiada para lo que están haciendo vamos a hacer un traqueo dejo está pronto vamos a ver vamos a ver Gracias.